3 personas resultaron heridas este miércoles tras una explosión registrada a las 6 horas 45 en el octavo piso de un edificio ubicado en la avenida Eloy el Faro entre Portugal y José Correa en el norte de Quito. Un exgerente de una empresa estatal de la provincia sureña china de Cantón fue condenado este miércoles a muerte por aceptar sobornos y malversar fondos por un valor total de 400 millones de yuanes es decir 65 millones de dólares. El español Fernando Alonso será presentado mañana oficialmente como piloto de la escudería McLaren de Fórmula 1 según aseguraron este miércoles medios españoles después de que el equipo británico anunciara una convocatoria de prensa para un exclusivo e importante acto. Decenas de organizaciones sociales e indígenas convocadas por la cumbre de los pueblos frente al cambio climático se movilizaron por el centro de Lima Perú en la denominada marcha mundial en defensa de la madre tierra.